La antigua venta quemada Hoy denominado municipio de la Unión Fue el anfitrión que dio albergue a la alianza AMA-Nariño Que desde el criterio de la articulación interinstitucional Reúne a los ejecutores de los proyectos Que se desarrollarán en el norte de Nariño A través de la primera convocatoria del segundo laboratorio de paz Aquí estamos para dar el lanzamiento de los proyectos del segundo laboratorio de paz Estamos muy contentos porque hemos logrado la articulación de los proyectos Porque se están optimizando los recursos Porque se lo va a hacer de la manera más responsable Y aquí estamos diciéndole, haciendo presencia en el municipio de la Unión Diciéndole a todos que por fin arrancan los proyectos del segundo laboratorio Y que hay la mayor disposición institucional Para la participación de todos los ciudadanos Para que en verdad los proyectos aterricen El Fondo Mixto de Cultura de Nariño Corpo Nariño La Alianza Fundación Social Suyuzama Pastoral Social Asofrucol Fundación Solitierra Atuxara Y las Universidades de Nariño y Cauca Fueron las entidades que hicieron presencia Y brindaron información como objetivos Beneficiarios Montos a invertir Y los impactos para la región Entre otros aspectos De cada uno de los proyectos Los municipios de San Pablo San Lorenzo San Pedro de Cartago Taminango Arboleda La Unión y El Tambo Participaron con muestras culturales Gastronómicas y artesanales Pero sobre todo Como cuerpo de comunidad Que con sus expectativas Deseos Sueños y requerimientos locales Tuvieron la oportunidad de reconocer En los proyectos del Laboratorio de Paz Las diversas estrategias de acompañamiento Que contribuirán a la construcción colectiva de región Para nosotros como organización campesina de base Creemos que se ha dado un paso Bastante importante en este inicio De lo que es esta convocatoria del Laboratorio de Paz Esperamos que realmente los proyectos cumplan Con sus funciones Y así puedan llegar Los beneficios Los servicios A las organizaciones campesinas Y se pueda Llegar a cumplir con ese sueño tan anhelado Que es De construir juntos Región Y construir juntos Paz En la región han pasado muchas cosas Históricamente Creemos que ese proceso de articulación Es una de las soluciones A las dificultades que nosotros tenemos Unidos Podemos todo Dispersados Muy difícil Los procesos de desarrollo El sentido de la paz Que se construye Desde los diversos conflictos Enriqueció el desfile Que como una caravana de alegría y diversidad Fue encabezado Por el secretario de gobierno de Nariño Los alcaldes de los municipios convocados Representantes de la entidad Coordinadora Regional Azopatía Cric Y los ejecutores de proyectos Hoy es el lanzamiento De los proyectos Que hemos aprobado Y que hemos conseguido Que se ejecuten A través de Cerca de cuatro Largos años de trabajo La gobernación de Nariño Fue un motor muy importante Para impulsar este proceso Es un proceso Que se trabajó Desde la administración Del doctor Parmenio Cuellar Y ahora En la administración Del doctor Eduardo Zúñiga Hemos logrado Culminar con éxito Para nosotros Es una satisfacción enorme Ver que ya se van a ejecutar Proyectos De este segundo laboratorio de paz En el departamento de Nariño Festejo Música Danza Organizaciones sociales Que se pronunciaron Con sus propias alegrías Durante un recorrido Por el municipio de la Unión Fueron los sellos Que caracterizaron Esta marcha pacífica La llegada al Colegio Nacional Juanambú Estuvo enmarcada Por banderines Que portaron los valores Y principios axiológicos De la alianza A Manariño Y que dieron puerta abierta Para que las distintas entidades Pudieran dialogar abiertamente Con la comunidad beneficiaria De los diversos proyectos Disfrutar de las expresiones Artísticas De cada uno De los municipios asistentes Y gozar de la luz Y el color Que hicieron de este evento Un momento para marcar El inicio De una nueva etapa Para que las personas